El día de hoy tengo un invitado muy 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 especial ¡Saluden a Roberto, mi grano! Hola a todos, soy Fifi y este es un nuevo video El día de hoy les hablaré sobre... Eso es un... Cuéntale las 3 experiencias paranormales que me han sucedido a mí Así que vamos a hacerlo La experiencia número 1 Es que cuando yo era pequeña me gustaba aprenderme los diálogos de películas, novelas y demás Y interpretarlas con mi hermano Un día estábamos haciendo creo que una película Salimos a la sala a hacer una escena Y en ese momento nos gritaron como... ¡Muy bien! Así Y nosotros como con mi hermano nos quedábamos... Estábamos solas en el primer piso Nosotros con mi hermano nos quedaban mirando como que... ¡Ay mierda! ¿Qué pasó aquí? Entonces salimos corriendo Mandé mis papás Y nos estábamos muy asustados Nos pusimos pálidas y todo Y porque fue súper traumático No sé por qué fue así una voz súper ocurrida Así que no se dio... ¡Uy Lili! Así Así ¡Uy Lili! Estudio número 2 Es que hace algún tiempo Habíamos solo 3 personas en mi casa Que era mi tía, mi hermana y yo Mi tía me estaba ayudando a hacer tareas Mi hermana estaba en el segundo piso Entonces hubo un momento en que gritaron ¡Lili! A mí en mi casa me dicen Lili Y yo me quedé como... ¿Qué pasó? Me dijeron... ¡Se fue! Y yo... ¿Pero quién se fue? Entonces mi hermana en ese momento bajó súper rápido Y dijo... ¿Se escucharon eso? Y mi tía yo le dijo... Sí, ¿No fue usted? Y le dijo... No, yo también lo escuché arriba Fue muy feo Muy, muy feo La historia número 3 Creo que, bueno Ha sido una de las experiencias que más me han marcado Hace 7 años Bueno, más de 7 años Faltaron como 3 días para el 31 de octubre Y en ese tiempo pues yo estaba durmiendo Y a eso de las 3 de la mañana más o menos Pues yo me desperté Y cuando abrí los ojos Vi unos pies negros al frente mío Entonces al frente mío estaba... La mesa del computador Y pues la silla, ¿No? Entonces... En ese momento pues yo vi como los pies Y yo me quedé como que... ¿Ve quién está ahí? Entonces cuando fui a subir así la mirada Ahí había una persona con un sombrero así Como... Como... Como hacía así Con la cara hacia abajo Entonces yo me asusté mucho O sea, él tenía como... Como un vestido Y obviamente Él tenía como un palo Entonces a mí me dio mucho miedo Entonces dije... ¡Mierda! Una bruja ¡Fue puta! Me va a matar No, no, no tan exageradamente Entonces dicen que cuando uno ve a una bruja Uno tiene que putear Entonces uno tiene que decir ¡Ay Dios mío, Santico! Por favor Súcajeme de todo mal y peligro Así la Virgen de Guadalupe Y después de eso Tal viento de la pasada de Guadalupe Así... ¡Fue puta! En ese momento Yo me tapé la... O sea, yo me tapé así La cara súper rápido Y yo la puteé Al ratico pues a mí no me lograba coger el sueño Porque estaba muy asustada Entonces al ratico yo llegué y cogí eso Como uno quiere ver si en serio la persona sigue ahí Entonces yo me estafé con cuidado a la cara Y ya no había nada Entonces para mí fue muy feo O sea, porque es muy poca las personas Que tienen una experiencia así O sea, que la puedan ver Porque muchos digamos Las culas escuchan o algo así Entonces digamos que lo mío fue diferente Porque yo básicamente la vi La vi así en frente a mí Entonces fue feo, ¿sí? Espero les haya gustado mucho el video de hoy No olviden suscribirse No olviden darle like al video si les gustó Y si no pues también En cualquier lado de la pantalla Aparecerán mis redes sociales Instagram, Twitter Y mi página oficial de Facebook Al igual los dejaré aquí abajito En la cajita de descripciones Y nos vemos en un próximo video Bye Chacarrón 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 Se hace como Charly Con Charly Mamá En ese momento nos gritaron Hoy niñas Uy, sé el hogario Cinco minutos